La primera parada de la Vuelta al Mundo en ocho compases será Fuerteventura. Vamos a estar en las ocho islas, en seis de ellas vamos a hacer conciertos con la orquesta y en las otras se va a hacer música de cámara. Tocaremos la Sinfonía 40 de Mozart y se va también a completar este programa con el concierto para violín y piano de Felix Mendelssohn. Alrededor de 40 músicos participan en esta gira de verano. Para muchos es una oportunidad de volver a casa y reencontrarse con sus compañeros. Por otro lado es un reclamo de la institución para retener el talento y recordarles que en las islas también pueden tener un futuro profesional. Algunos de los músicos que han pasado por la Jocan ya se están incorporando no solamente a las orquestas canarias sino a las orquestas de nivel nacional. Tengo 20 años, estoy estudiando violonchelo en Basilea, en Suiza, y ver dónde me lleva el camino, pero definitivamente me gustaría hacer música. Hay cantera asegurada y también afirman nuevas generaciones entre el público asistente a los conciertos. Fue sorprendente la respuesta de ese público más joven. Indudablemente estamos trabajando siempre con precios que son más que asequibles. La gira comienza el 19 de julio en Fuerteventura y termina el 29 en El Hierro. Fue. 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 Gracias por ver el video.